Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la Fundación Sebastián. Yo soy Matías Carvajal y continuamos con estos conciertos, con este ciclo de conciertos llamado Concierto a Distancia. Y hoy nos acompaña una gran cantante, una gran autora, acompañada de grandes músicos. Ella es Iris Bringas con su Love Trio. Y bueno, pues los dejo con ella para que escuchen su música. Siguiendo la luz llegamos y siguiendo la luz nos vamos. Regresar al origen. Regresar al origen. Regresar, regresar al origen. Sentir, sentir el espacio ilimitado. Percibir la oscuridad de la luz. Y la luz en el hueco oscuro de mi alma. Regresar al origen. Regresar al origen. Sentir, sentir la palabra generada. Percibir la luz. Percibir la forma de las formas y mi forma en la imagen del recuerdo. Percibir el llanto. Percibir el llanto que respira. Percibir el llanto que respira. Y sentir la llana de la ausencia. Regresar al origen. Regresar al origen. Regresar al origen. Sentir el hueco de mi alma. Regresar al origen. Regresar al origen. Regresar, regresar al origen Sentir, sentir el pulso de los años Percibir la angustia del deseo Y el deseo en la cima de mis sueños Percibir que aún no muero Sentir que me diluvió Regresar, regresar al origen Sentir el hueco de mi alma triste Noel Regresar, regresar al origen 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 Regresar Regresar A la origen Muchas gracias Muchas gracias Esperamos que allá en casa también estén aplaudiendo Siempre la reacción del público es algo que retroalimenta el arte Y hace que no sea igual nunca Todas las veces es distinto porque las reacciones son distintas Agradecemos también a Matías Carvajal Al foro que nos está acompañando Todas las personas que están presentes en este encuentro cultural En la tarde de hoy estoy acompañada en la guitarra por el maestro Jehová Villa Monroy Y en el piano por el maestro Ernesto Guerrero Juntos somos el Love Trio Y esta tarde hemos venido a hacerles el amor Vuelo fugaz De lo que puedo decir antes de esta canción Es que el amor es libertad en cautiverio Noches y días se visten de paz Por los minutos que alegra tu faz Tus risos de aire brotan en el mar Aves volando te elevan fugaz Suaves caricias tus manos me dan Pétalos flores con mi alma te vas Hojas corriendo son tu libertad Aves te alejas preciado lugar En la playa espero un minuto más de ti En la luna te encuentro dibujada de carmín En las horas no encuentro el lugar donde tú estás Grito en el silencio Aves llévame en tu paz Suaves Oás Ah 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 Aves Yo quisiera robarte un suspiro Y a la luna remontar Quiero estar de la mano contigo La mañana al despertar Yo quisiera en un beso tu alma Desprendernos y volar No caer en los brazos de olvido En tus brazos despertar En la playa espero un minuto más de ti En la luna te encuentro dibujada de carmín En las horas no encuentro El lugar donde tú estás Grito en el silencio A ver llévame en tu paz A ver llévame en tu paz Vuelo fugaz Es una canción basada en una leyenda En la leyenda del Callejón del Beso Si pueden por ahí buscarla Es muy conocida En México es la historia Callejón del Beso de Guanajuato Pero lo interesante con esta canción El por qué Vino a nosotros de pronto Desde el cosmos Esta canción Llegó para enseñarnos una historia Que habla de una de las violencias Que se sufren en casa Detrás de las aparentes aguas mansas Y que en realidad Se esconden A veces Detrás de los muros Violencias Que son inevitables Que se han normalizado Que se normalizan Porque a final de cuentas Si uno nace en un seno familiar violento No es tu normalidad Y que definitivamente Algunas de estas violencias O de estos golpes Que reciben las personas Desde casa Representan O toman En manos del amor O en aras del amor La decisión De violentar a alguien Lo digo porque te quiero Te pego para que No te vaya mal Porque me preocupas Lo hago porque soy tu madre O soy tu padre Ojalá podamos cambiar Estas circunstancias En la leyenda del beso Azucena muere En manos de su padre Porque no le convenía Andar con el joven López Azucena Te cabe y era terza Azucena Con ásperas manos El joven López Acaricia De sus amores Su padre un día entero A ricos y pobres Estremece Estremece ese amor Por el balcón Se asoma Azucena El joven López Sus labios Espera Presintiéndose Acabar en el reloj Amor Amor secreto Amor secreto Se curan En el callejón Jacinto Pradino De esto Su hija No te conviene Ese amor Lo repetiré Es una palabra Jacinto Pradino De esto Su hija No te conviene Ese amor Lo repetiré Es una palabra Jacinto Jacinto bebe Licor De adeveras Recuerda Entre sueños La infancia Su azucena Las letras Con sangre Entran Como lo dice El refrán Nada dejará Romper Su promesa De balcón a balcón Se besan Sus penas Las clases sociales Su amor Les fragmenta Quitando el sueño De un beso En el callejón Su padre Le observa El castigo Acecha Jacinto Pradino De esto Su hija No te conviene Ese amor Lo repetiré Es una palabra Jacinto Pradino De esto Su hija No te conviene Ese amor Lo repetiré Desde una palabra Lo repetiré Desde una palabra No repetiré Desde una palabra En cálido beso Dulce azucena Elevo su alma Junto a las Junto a las Estrellas Junto a las Estrellas La siguiente canción Se llama Sueño Es Como lo que estamos Viviendo ahora Pisar un escenario En esta época Es un sueño Que no haya gente Es como cuando uno sueña Que vuela Llega a la luna Vas con el impulso Te estrellas Pero sigues siendo Un sueño Y sigues volando Llega a la luna Sueño con fantásticos colores Que tienen buenos sabores Que huelen como la lluvia Sueño que me vierto en las galaxias Que formo constelaciones Y que a la vez yo soy nada Ay, me quiebro contra la luna Lo siento La piedra es dura Y que a la vez yo soy nada Sueño con nostálgicos rincones Se perciben mis humores Y el viento toca mi cara Sueño que desvisto mis palabras Doy rienda suelta al instinto Y me transformo en cascada Ay, me quiebro contra la luna Lo siento, la piedra es dura Ay, me quiebro contra la luna Na, 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 na Gracias La siguiente canción se llama Cielo Fantástico Es una canción Que a mí siempre me ha gustado Relacionarla con Las personas que extrañamente Desaparecen o han desaparecido En un vuelo En un vuelo Respira un cielo fantástico Como lo ves, lo respiro El cielo tiene un olor azul Con aire de humedades Lo vuelo al sentir Mi cuerpo adormecido Lo vuelo al sentir El frío en mis oídos El frío en mis oídos Respira un cielo monumental Así nomás lo respiro Así nomás lo respiro Las toco al sentir Dos manos en la frente Los toco al sentir Los ojos confundidos Maruca Maruca Dando fuerte ese pateo Maruca se va bailando Apresurando a empresarios Ese fuerte caminar Allá arriba en la vereda La fiesta le está esperando La tarima que resuena Taconazo de color Esa noche en la plazuela La gente se agalantea Los amantes por las noches Bailan danza horizontal Con el tic-tac del reloj El tiempo se detiene A su paso Apresúrate Lolita La maruca En la tarima El chucho y el buscapié Ahora todos a cantar Toro 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 Torito Chuchume Y las campanas Las sirenas a lo lejos Buscan pescadores viejos Los castillos con sus luces Se reflejan en el mar Con el tic-tac del reloj El tiempo se detiene A su paso Vaya pesadilla Zúmbala A noche estuve soñando Caray, una que otra pesadilla Hombres de harina Hombres de harina De pan y de sal Con sabor a mantequilla Salieron bueyes Vestidos de frac Con libros de profecías Unos borregos Unos borregos Vinieron detrás Y un cuervo Con sus reliquias Zúmbala 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 Que experiencia La 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 ¡Vamos, Ernesto! Unas estrellas me hicieron girar hasta doblar las rodillas Y en un objeto me hicieron volar a qué cosas de malicia Unas estrellas me hicieron entrar a un mundo de pantomima Los reyes sabios debían gobernar, pero nada sucedía Zúmbala, 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 qué experiencia 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 ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Eh! ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Qué experiencia! Gracias. Gracias. Cualquier parecido con la vida real es pura y mera coincidencia. Y el tiempo se fue en el disfrute de un momento que ya pasó y después en la añoranza de ese momento que se quedó atrás. Pasar la noche contemplando un momento es hermoso. Pasar la vida haciéndolo puede ser muy triste. Pasar la noche. Pasar la noche contemplando cada detalle de tus labios rojos. Pasar la noche contemplando cada detalle de tus ojos. Y tu cabello perfumado que se refresca entre mis labios. y tu cabello alborotado que se recrea entre mis manos. Yet, no puedo interpretar el cap表 de tus ojos. No puedo entender que te irías para no volver. No puedo entender que morías en un solo pie, que se levanta para dar un paso. Y yo aquí, que se levanta para dar un paso Y yo aquí Pasé la noche contemplando cada detalle de tus labios rojos Pasé la noche contemplando cada detalle de tus ojos Y tu cabello perfumado que se refresca entre mis labios Y tu cabello alborotado que se recrea entre mis manos ¿Cómo comprender que te irías para no volver? ¿Cómo iba a entender que morías en un solo pie? Que se levanta para dar un paso Y yo aquí Que se levanta para dar un paso Y yo aquí La, 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 la Dame cuerda Quiero ver esas palmas desde sus casas Como la luz se refracta en los segundos Pasado el tiempo de la oscuridad Sabe a futuro el cosmos en la eternidad Pasado el tiempo de la gloria Soñé color disuelto entre la austeridad Pude pensar que te encontraba ahí Como las horas vuelves perenne Tu toda fuerza de la inmensidad Podría pasar la vida discutiendo Todo lo que hay que pensar Busqué el amor atado en la memoria Entre las sombras tuve libertad Como las horas vuelves perenne Bendito el yugo de tu vientre Podría pasar la vida discutiendo En todo lo que hay que pensar En todo caso prefiero lo que tengo Que todo lo que hay que pensar Date cuenta amor Que todo es amor Dame cuerda amor, amor All you need is love Date cuenta amor Que todo es amor Dame cuerda amor, amor Amor Oh you need is love Oh you need is love Oh you need is love Podría pasar la vida discutiendo Con todo lo que hay que pensar Date cuenta amor Que todo es amor Dame cuerda amor, amor Date cuenta amor, amor Que todo es amor Dame cuerda amor, amor En la guitarra que babilla Esto fue un concierto love Mil gracias a todos En el piano Ernesto Guerrero En la guitarra que babilla Mi nombre es Iris Bringas Y desde aquí hasta sus hogares Muchísimas gracias Hasta luego Gracias Aplausos Aplausos Gracias.